Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de esto que es Hearthstone, el Curse of Narax, Max, no aguas más casual. Vamos a jugar a otra normal, vamos a probar quién es este tipo y... Hacernos con el deck de Haunter 2. A ver si funciona en esta ocasión, aunque no tengo idea de cómo es el deck, creo que para estas rondas ya son como que un poco más específicos los decks, pero bueno. Vamos a ver qué ocurre, este, si me gana, pues ya saben que les diré cuántas rondas me tomo, poder ganarle con alguna manera, pero bueno. Vamos a darle de una vez. Nada más hay que robar carta, pero no sé si hay algo especial o extraordinario en él. Entonces me intriga, me intriga. Vamos a ver qué hace esta chingadera. A ver qué hace, qué cochinadas nos trae. ¡Ay, maldito seas! No me preocupa nada, no me preocupa nada. Es un aspecto del... Ah, es un aspecto del... A ver qué hace. cocodrilo no araña cocodrilo y cocodrilo es bien chido vamos a matar esta porquería aquí lo que tengo que hacer es qué o por dios y eso como el vato no tengo idea pero por el momento no me voy a preocupar por estas cosas o no mucho más me hace un daño perfecto trabajar esto respecto al warrior respecto al trainer no entiendo que está ocurriendo y no sé qué hacer si es que le había dos años estos decks son más raros que los de las primeras rondas ajá si le pego aquí quiero ver qué hace esto ajá entonces creo que ya sé con qué deck puede funcionar esto eh ya sé con qué deck ajá 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 a ver déjenme pensar un poco antes de actuar porque no tengo idea de cómo voy a hacer esto o m no creo que tengo que hacer algo como este 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 j es es ajá 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 sac qué sé de aquí bicho feo No me agradas Moscos, moscos Se arma la madriza hacia mi mismo ¿Y caben estos dos? ¡Ajá! 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 A ver este aquí Oh no, bicho ¿Cómo puedo quitar bichos a mi mismo? No tengo idea No tengo como matármelos Ajá 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 Vamos a ver Busco, no puedo hacer otra cosa Solo me queda hacer esto Me va a quitar este, este y este Y me voy a dejar nada más este Ok Voy a hacer esto Voy a hacer esto Esto Y esto Esto no hacía falta, ¿eh? No sé, no sé Puedo conseguir una bestia buena Puedo conseguir el 1-1 con Haste Puedo hacerle daño a lo que va a bajar O puedo poner Esta Vas Maldito No puede ser objetivo de hechizos del oponente Yo lo quiero pegar Maldito Esta Esto me va a matar Eso me va a matar Ok Me da un bicho Que me hace daño Quítese de aquí Moscos Vamos a pegar con esto Y con esto Y esto aquí Y vamos a ver ¿Qué ocurre? Tengo miedo, chicos Tengo miedo Es que me salen con cada tontería Ay, Dios mío Bueno, me quito el que me hace dos daños Ajá Un daño Perfecto Vamos a hacerle Ah, ya le gané Le ganamos, chicos Le ganamos Sí Sí Muerte Muerte Te odio Ah, pensé que iban a ser más rondas de sufrimiento Tenemos ahora los caballeros esos Malditos caballeros odiosos No se quedó Se quedó bujeado ahí el efecto de sonido, eh Y este Y este que Este que hace Roba dos cartas Bueno, chicos Yo lo dejo aquí Nos vemos en un próximo episodio Espero les haya gustado este Espero lo vean Porque a mí me gusta este juego Y me gusta este Que es modo aventura Y por lo menos Yo lo he visto Alguien que lo esté subiendo Y pues Es entretenido Y hasta algunas cosas Están difíciles Así que bueno, chicos Adiós 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 Adiós